Va pensando por las calles Ve su afiche mutilado Y un graffiti bien pintado Lo transporta a tiempos al Tiempos al Las consignas de estos tiempos No chorrean utopías Nace y muere cada día Y este mundo sigue igual Sigue igual Chasta, basta Dice su alma Dice su alma Ahí va un loco con su walkman Va matándose con Tom Wait Se imagina en pleno subway De Manhattan O algo así O algo así La baranda en calle trejo Subterráneo mal aliento La canasta en crecimiento Y otro shopping A estrenar A estrenar Ya está Dice su alma Dice su alma Pensa alquimia de sí mismo Dice su alma Uno trepa por el muro Otro piensa en lo seguro En la paz En la paz de no arriesgar No arriesgar Candidatos de no arriesgar Candidatos de no arriesgar Dice su alma Dice su alma Que se libra noche y día Alternándose en la vida El campeón y el perdedor El jugador El jugador Ya está Ya está Basta Dice su alma 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 Gracias.